Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos un domingo más como familia. Y sobre todo queremos conversar siempre con los jóvenes. Transmitir aquellas cosas maravillosas, hermosas, positivas que los jóvenes nos quieren dar. Y de cierta manera también ellos nos enseñan cómo tendríamos que vivir y cómo tendríamos que comprometernos. Durante estos tres años la Iglesia nos está proponiendo el famoso trienio de la juventud. Y es por eso que invitamos a algunos jóvenes para que vengan a visitarnos. Y así podemos conversar y podemos animar también a las familias y principalmente a los jóvenes. Porque siempre tenemos que hacerlo en familia. Por eso es Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy bien. Buenas tardes queridos jóvenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes padre. Muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Entonces preséntense un poco a ver tu nombre, tu nombre. Y así entonces les vamos conociendo. Y también toda la familia y todos los jóvenes que nos están viendo. Bueno, mi nombre es Francisco Jiménez. Soy de la diócesis de Cacupé, de la parroquia San Agustín de Emboscada. Y pertenezco, estoy colaborando en el Instituto Pastoral de Juventud del Paraguay. O sea, vos estás viviendo en Emboscada entonces. En Emboscada. Ah, en Emboscada. Muy bien. Cerca de la cárcel. ¿No estás en la cárcel? No, más o menos por ahí. No, no tan cerca, pero está por ahí. Está por ahí. Es un chistecito nomás. Como vecinos míos son los hermanos. Así. Bueno, y vos tu nombre. Buenas tardes padre. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí presentes. Yo soy María Teresa Corbalán. Yo vengo de la diócesis de San Pedro Apóstol. Específicamente estoy en la parroquia catedral de San Pedro. Y en la ciudad de San Pedro, como ando yo padre. Ah, San Pedro. Ya te me dio vallelento entonces. Qué bueno padre. Mirá que yo soy concepcionero. Estoy un poquitito más arriba. Vecino y te. Más arriba. Sí, sí, vecino, vecino, vecino. Bueno, entonces queremos conversar con estos jóvenes y ver un poco esto del trienio. Muchos ya hemos hablado, ¿verdad? Del lema principal, abrazarse a Jesucristo. O sea, hacer este camino. Y el primer año nos hablaban, ¿verdad? Del conocer a Jesucristo. Era un poco el primero. El segundo de que nos habla, sobre todo, arraigarse. Así mismo, permanezca en el Señor. O sea, después de conocer es permanecer, arraigarse profundamente en el Señor. Y después el tercero vendrá en el 19, que va a ser dar frutos. Bueno, y por eso que queremos conversar con ustedes. ¿Cuáles son los objetivos principales, verdad, de este trienio de los jóvenes? Así mismo, padre. Y bueno, estamos con este trienio de la juventud. Ya como habías indicado, mencionaba un poco. Y bueno, la idea, el objetivo principal es conocer a esa juventud que está allí presente. Hacer esa opción preferencial a estos jóvenes. Y que realmente se puedan sentir importantes. Y que puedan estar en ese papel de pertenecer dentro de nuestra iglesia. Ir escuchándole. Ir fortaleciendo. Ir viendo un poco todo en sus aspectos integrales. Y que puedan ir creciendo dentro de esta iglesia. O sea, ese es un poco el objetivo principal, verdad. Y ahí en San Pedro, ¿qué tal? Vos que me dijiste que era la coordinadora, ahí en la iglesia catedral. Así mismo, estamos dentro de la diócesis de San Pedro Apóstol. Pero, ¿coordinadora de qué cosa? ¿De toda la juventud o específicamente de este trienio de los jóvenes? Estamos dentro del servicio de la pastoral de juventud de la diócesis de San Pedro. O sea, en forma general. Así mismo. ¿Qué abarcaría entonces, además de esto del trienio? La idea, padre, es ir saliendo y por sobre todo llegar a las zonas periféricas, padre. Que son los jóvenes quienes más necesitan. Y bueno, la idea es que ellos también se sientan parte de nosotros. ¿Y qué tal entonces ahí los grupos juveniles? ¿Tienen muchos grupos juveniles? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos fortaleciendo, gracias a Dios, padre. Yo creo que este trienio de la juventud hace de que toda la juventud realmente se pueda ir prendiendo a esto. Estamos en este segundo año del trienio. Y bueno, yo creo que en este un año y medio, por decirlo así, ya los chicos están totalmente prendidos. Y bueno, la idea es también que estos jóvenes quienes están yendo, fortaleciéndose más día a día, puedan ir trayendo a más jóvenes de nuestra iglesia. Exactamente. Bueno, esa es una buenísima, buenísima idea, ¿verdad? Y si se pueden ir los jóvenes prendiendo y sobre todo fortaleciéndose en el camino de la fe, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese es el objetivo, como vos decías, ¿verdad? Que los jóvenes puedan. Bueno, ahora con Francisco vamos a conversar un poco, voy a estar aquí más cerca, ¿verdad? En Emboscada. Bueno, Francisco, decime un poquitito con respecto a la planificación, pero ya pensando un poco el post-trienio. Porque algunos decían que es medio cangrelendo en el sentido de que parece que no se les vio mucho así a los jóvenes con mucho entusiasmo durante estos dos años, por lo menos. Nos queda todavía un año, ¿verdad? Y bueno, nos queda más o menos un año y piquito, padre, ¿verdad? De todo esto que comenzamos el año pasado, para mí incluso se le puso recién el nombre el año pasado al trieño. Porque ya desde antes de la venida del Papa ya se sentía el furor de los jóvenes. Y como decía Teresa, ¿verdad? Que el primer año hablaba de salir a las periferias y este segundo año que habla más o menos de qué hacemos después de que los jóvenes que invitamos de la periferia vengan acá. ¿Qué hacemos con ellos ahora? Les ayudamos a formarse, a que tengan su encuentro con Cristo y después parar el fruto como es lo que se propone el próximo año 2019, ¿verdad? Con el trieño. Y obviamente que el trieño no va a terminar en el 2019. No es que termine, sino que será un comienzo donde la juventud del Paraguay va a demostrar su arraigo hacia Cristo Jesús. Francisco, decime un poco, ahí en Emboscada, ustedes tienen también sus grupos. ¿Con quién se reúnen? ¿En la iglesia parroquial? ¿O van con algún grupo específico? ¿Algún movimiento? ¿Cómo está ahí? Bueno, y en Emboscada, yo más o menos ya no estoy tanto en el grupo juvenil, ¿verdad? Pero están ahí los chicos siempre trabajando, hay varias comunidades, está la pastoral de juventud, están los movimientos juveniles, también... ¿Eso dónde están activando? En la parroquia. En la parroquia de Emboscada, ¿verdad? ¿Hay cuántas parroquias ahí? ¿Una? Una es la parroquia, San Agustín. San Agustín. Y después en la diócesis, sí, ¿verdad? La diócesis de Cacupé, quien está permanentemente trabajando. O sea, perdón, Francisco, entonces vos estás más en la diócesis, entonces, actualmente. Actualmente más trabajando en el Instituto de Pastoral de Juventud del Paraguay, ¿verdad? ¿Qué nos dedicamos? ¿Ah, del Paraguay? Sí, nos dedicamos a la formación de jóvenes. ¿Y dónde tienen su sede? Perdón, Francisco, pero ahí cuáles, ¿a dónde? ¿Dónde tienen? Es importante. Y estamos trabajando con la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Ahí. A la cuenta. O a nivel de obispo de eso, así no va a lo que puedo dejarlo. Y ahí con los obispos, con Monseñor Pedro, Monseñor Ricardo. Así que, claro. ¿Qué dicen que están con los jóvenes? Monseñor Pedro es el obispo de San Pedro, que está llevando la coordinación del trienio, lo que es el trienio. Y Monseñor Ricardo, que es obispo de la diócesis de Cacupé, es el obispo responsable de los jóvenes del Paraguay. A ver, los jóvenes, como Conferencia Episcopal. Como Conferencia Episcopal. Bueno, ¿y qué me decías entonces con respecto a esto que estábamos diciendo? La planificación, ya que vos estás a nivel Paraguay, entonces tenemos que mirar un poco y escuchar y que todo el Paraguay aquí te está viendo. Entonces, para que los jóvenes también sepan cuál es la planificación, hacia dónde están apuntando, ¿verdad? Y estamos apuntando, como te dije, a que los jóvenes estén arraigados a Cristo, ¿verdad? Esa es la misión fundamental del trienio, permanecer abrazados a Cristo, como ya dijiste el lema. Y por sobre todo, que los jóvenes, aquellos que no conozcan a Cristo, ¿verdad? Puedan acercarse. Sí. Bueno, y como planificación, pero el copio de la verdad en el calendario. Tal día, ya, 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 ya. Este, retiro, no sé. Eso, pero a nivel Paraguay se organiza o no tiene nada planificado oficialmente. Y en este agosto tuvimos nuestro encuentro anual del trienio, ¿verdad? Que donde se reunieron varios movimientos, varias diócesis y todo, porque el trienio y la juventud no solamente abarca lo que es pastoral de juventud, sino que son movimientos, congregaciones, abarca todo, todo. Entiendo. Y entonces, nuestro encuentro anual que tuvimos fue en San Bernardino este año y ya nos preparamos para lo que va a ser la Peregrinación Nacional de los Jóvenes, que va a ser en diciembre. Y ya posteriormente, el próximo año, el evento culmen de lo que va a ser el trienio va a ser un... A ver si me ayuda, Teresa. Dentro de planificación. ¿Qué tienen? Tenemos Padre, sí. Estamos teniendo realmente lo que va a ser el Foro Nacional, Padre. Ya ahí planificando totalmente cómo lo vamos a ir viviendo, el contenido que se va a llevar a cabo. ¿Cuál sería el tema principal a que la juventud pueda realmente interactuar en este foro, Padre? Y realmente en este encuentro, como había dicho Francisco, realmente salieron bastantes ideas, Padre, para que la Comisión Episcopal de la Pastoral de la SED, en este caso encargado del trienio, a nivel nacional, lo pueda realmente llevar a cabo en la planificación para ese foro nacional. Entonces, las ideas, Padre, están allí prendidísimas. ¿Cuándo? No tienen todavía la fecha. 24-25 de agosto del 2019, Padre. Ah, ya, 2019. Bueno, entonces sepan que también aquí están las pantallas siempre de nuestro programa, si ustedes quieren comunicar más siempre, porque esto es muy importante. Y esto es jóvenes para los jóvenes, porque llega también en familia, porque también es muy importante que los padres, los papás, ¿verdad?, conozcan, porque al ser nacional, muchas veces para algunos padres es un poco más difícil dejar a sus hijos o lo que sea que vayan a estos encuentros, a estos foros. Bueno, ahora lo que quisiera ver un poco para lograr todos estos objetivos, la parte de la formación. ¿Cómo hacen y cómo están proyectando y cuál es el objetivo principal, ¿verdad? O hacia dónde están apuntando en cuanto a los temas. Así mismo, Padre, bueno, ya como te había dicho, en este encuentro siempre el trienio va enfocado a acompañar a las respectivas diócesis, ya no solamente a Pastoral de Juventud, sino a los movimientos, a gente que está con la juventud paraguaya. Y la idea de la formación es acompañar a las diócesis a que puedan realizar sus actividades. Como por ponerte un ejemplo, Pascua Joven, que puedan ir, un encuentro de conciertos, ahora que se están llegando en diferentes diócesis, primavera con Cristo, que ya han empezado en algunas ya hace días no más. Entonces, de esa forma es ir acompañando en esas planificaciones a cómo puede llegar a la juventud este trienio, ¿verdad? Que, como ya decía Francisco, es no solamente que sea en un 2019 a que pueda terminar, sino que esto sea realmente un comienzo para que la juventud pueda ir acercándose mucho más a nuestra iglesia. Ya, muy bien. Entonces, estamos así compartiendo con el equipo, ¿verdad? Nacional, ¿verdad, Francisco? Y vos también estás con eso, ¿verdad? Con el equipo nacional. Entonces, con Teresa también en la planificación y, sobre todo, también en la ejecución. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Ellos trabajan directamente con la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y así nos están animando, nos están invitando también y nos dan a conocer cuáles son estas lindas propuestas desde objetivos muy específicos. Estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia y volvemos en instantes. Jóvenes para los Jóvenes en Familia y volvemos en instantes. Señor, transforma mi vida, quiero renacer, quiero abandonarme en tu amor, sumergirme en tus ríos, Señor, derribar las barreras de mi corazón. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 ven De mi corazón Quiero abandonarme en tu amor Sumergirme en tus ríos, Señor Derribar las barreras De mi corazón El desafío de romper las barreras Y enfrentarte a la adversidad El desafío de ser líder Y aprender de lo que pase El desafío de entender que avanzar Significa trabajo, empeño, esfuerzo Y ganas de cambiar la mediocridad Por tu propio desafío Elegí un desafío Traicioná la mediocridad Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Etimax Group Sociedad Anónima Fábrica de etiquetas autodesivas Y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-300288 Estamos en Burucuyá, 1283 Entre Coetín y Nibacle Lambaré Etimax Group Sociedad Anónima Cena benéfica de fin de año Ñan de Yarañé Ayúdenos a sostener la evangelización A través de los medios de comunicación El sábado 10 de noviembre Nos encontramos en la churrasquería Ogaucho Solicite sus adhesiones A estos números que figuran en la pantalla Show en vivo Y muchos premios Sábado 10 de noviembre Churrasquería Ogaucho Ñan de Yarañé ¡Churrasquería Ogaucho! ¡Churrasquería Na uhm na 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 híy! Las arpas dolientes hoy lloran arpegios que son para ti Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Así nació, está querendo Lo que le pucupucu, lo que ya vive, siempre ayucar Te cobe vaya yo ya, que iba ni coñe Ope a rente y cobe, y que tumba o amo a gente o peñe en ga Vuelta a trabajar, sin descanso en tu labor Cara sucia en mi ciudad, eso es mi tarif Vuelves cansado Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y seguimos aquí con otros jóvenes o los representantes Lo que llevan adelante este trienio Que la Iglesia, la Conferencia Episcopal Paraguaya Nos ha propuesto para estos años 17, 18 y 19 Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes Padre Muy buenas tardes Padre, un placer poder compartir con usted Y con toda la audiencia en esta tarde Muy bien, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu función específica Dentro de la conferencia, verdad, con respecto al trienio Que se está llevando adelante? Y es una gracia poder compartir Tu nombre, tu nombre, tu nombre Comenzamos por ahí Soy Blanca Palacios Blanca Palacios, muy bien, gracias Soy Blanca Palacios, estoy como encargada del trienio de la juventud Desde la Conferencia Episcopal Paraguaya Y estamos acompañando con un equipo de trabajo para todas las dióceses Ya, ¿y en qué consiste esto del trienio? O sea, ¿cómo ustedes comenzaron? ¿Cuál es un poco el proceso? ¿Cómo surgió? ¿A quién por ahí soñó? ¿Verdad? Por decir así Y después, ¿qué pusieron en marcha? Sí, Padre, hay toda una historia Sí, eso es lo que nos gustaría saber un poco Nos encantaría compartir eso, verdad Porque a nivel país sabemos que este programa, verdad Está compartiendo Y nosotros en realidad, esto viene ya desde el 2000 Es desde el 2005 Que en realidad se hizo una especie de escuchar un poco a la iglesia, verdad Una propuesta que lanzó la Conferencia Episcopal para escuchar las pastorales Y ahí surge justamente esta necesidad de la juventud Que corresponde a una de las cinco líneas de la pastoral de la conferencia, verdad Y un poco reforzado con todo lo que fue la venida del Papa en Paraguay en el 2015 En el 2016 lanzamos el trienio de la juventud La iglesia, verdad, nuestros obispos reunieron a la asamblea Ellos declararon como tres años de prioridad para los jóvenes Pero no solo para los jóvenes padres Sino para toda la iglesia en Paraguay Fueran con las distintas pastorales Pastoral educativa, tenemos la pastoral familiar Tenemos la pastoral bíblica Son una cantidad de pastorales que estamos trabajando Y juntos hacemos todo lo que es la planificación del trienio Nosotros en realidad cuando lanzamos el proyecto del trienio de la juventud Lo que queríamos desde un vamos, verdad, con los vicarios pastorales Era llegar a esos lugares donde la iglesia no puede llegar por mil situaciones Y ahí necesitamos de todos, verdad Y es un placer, verdad, comunicar, verdad Hay gente justamente del ministerio de la juventud Que son jóvenes que forman el equipo, verdad, del trienio Están trabajando Están trabajando Están trabajando allí Y a lo mejor de manera como muy calladita Pero tienen toda una formación pastoral Estamos llegando más allá de la, como diría De la estructura eclesial De la estructura eclesial Lo que quiero decir De la puerta de la iglesia, como se dice, verdad Sí, sí, sí Más allá La puerta de la iglesia para afuera Para afuera Bueno, vamos a hablar un poco Gracias, Blanca Ahora queremos hablar aquí con Francisco Enrique Enrique, perdón El anterior fue Enrique Dice que él, Enrique, es el que hizo el logo Así, ¿verdad? Así, mi padre ¿Cómo fue? ¿Un concurso, pío? ¿O cómo es la cuestión? ¿O vos nomás ahí te pidieron y vos hiciste todo? Sí ¿O se presentó un concurso? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, antes que nada, padre O sea, soy Enrique Sánchez Soy de la diócesis de San Lorenzo Y más bien específicamente De la parroquia Virgen de Rosario de Reducto Ah, sí, sí, sí Y estoy en la parte de diseño Aún no he terminado la carrera de diseño Pero siempre estoy empapado trabajando en eso En ayudando a las parroquias A las comunidades juveniles En ese aspecto, en esos temas, ¿verdad? Sí Entonces llegó el anuncio del trienio Toda la emoción, toda la alegría, ¿verdad? Por parte de la iglesia joven Por esta oportunidad Entonces también con todo eso Se vino un anuncio De que iba a haber un concurso de logo Un concurso de himno Un concurso de, creo que de oración también Entonces, como mi palo, como se dice, ¿verdad? Es el tema de... Del dibujo Del diseño Del diseño Entonces, dije Voy a meterle con todo Esta es una gran oportunidad Para poder, como se dice Mostrar algo también, ¿verdad? Colaborar un poco con esa visual Que muchas veces necesita, ¿verdad? La iglesia Algo más fresco Algo más juvenil Fui haciendo Fui descartando opciones Hasta que llegó la opción que están viendo Hasta esta opción Es la que ha llegado A la que están viendo, ¿verdad? Entonces, la que gustó más Las que... Pero hiciste varias opciones entonces ¿Varios dibujos? Varios ¿Presentaste? Sí O vos ¿Vos nomás primero O presentaste luego varios dibujos? Pedían hasta dos opciones Y entonces me dijeron Bueno, vamos a... Nos convence más esta opción La que está acá Entonces me dijeron Trabajá un poquito más por ella Entonces fui trabajando Primero le di forma Y después le di color Colores que más predominan Es el naranja El verde, el azul Y una gama de cada uno La gama azul Que puede ser turquesa, celeste Que simboliza lo que es La libertad juvenil El verde, verde limón Que representa lo que es La esperanza juvenil También la naturaleza Porque también va abocado Un poco también De la carta del Papa Francisco También un poco Engloba también esa parte La parte de la naturaleza Y también el color amarillo Que refleja lo que es La santidad El naranja que simboliza La alegría juvenil La dinámica Es el color Que representa un poco Lo que es Los jóvenes Entonces cada año Va representando un color El color El color del 2017 Fue el color celeste azul El color del 2000 De este año 2018 Sería lo que es la gama verde Verde limón Y el año que viene Sería todo lo que es La gama del color naranja Y básicamente eso Padre Es lo que Muy bien Muy interesante Espectacular Esta me parece Muy interesante Ahora que estás diciendo De esto De la unidad Lo del círculo También el Cristo Ahí en el centro Abrazarse Los jóvenes Como se encuentran Después los colores También De la libertad Dijiste Después el verde Dijiste De la esperanza Y el naranja Sobre todo De la juventud Como tal Bueno Entonces así Estamos conversando Con estos jóvenes Muy interesante Así sabemos más Y sobre todo Ponernos todas las pilas Estamos un año y medio De que habíamos comenzado Ya oficialmente El trienio de los jóvenes Tenemos todavía Un año y medio Para seguir caminando Y seguir fortaleciendo Principalmente Nosotros estamos Compartiendo En jóvenes Para los jóvenes En familia Y volvemos En instante Vamos a alabar a Dios Alábalo Vamos a alabar a Dios Con cántico Vamos a alabar a Dios Con júbilo Con todo el corazón Otra vez Y vamos a alabar a Dios Alábalo Vamos a alabar a Dios Con cántico Vamos a alabar a Dios Con júbilo Con todo el corazón Levanta Levanta tus manos Y alábalo a Él Al Rey Al Rey de Gloria Todo para Él Levanta tus manos Y alábalo a Él Al Rey de Gloria Todo para Él Yo tengo Pasa morigoso Como un río Tengo Pasa morigoso Como un río Tengo Pasa morigoso Como un río En mi ser Una vez más Sí Yo tengo Pasa morigoso Como un río Tengo Pasa morigoso Como un río Tengo Pasa morigoso Como un río En mi ser ¡Gracias! Por tu propio desafío Elegí un desafío, traiciona la mediocridad Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción Etimax Group, Sociedad Anónima Fábrica de etiquetas autodesivas y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-300288 Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibacle Lambaré Etimax Group, Sociedad Anónima Cena benéfica de fin de año, Ñan de Yarañé Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogaucho Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla Show en vivo y muchos premios Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho, Ñan de Yarañé El sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogaucho, Ñan de Yarañé Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay Porque la Palabra de Dios es Pan de Vida Porque el Reino de Dios está cerca Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación Puedes girar al 0981 505036 a la cuenta Bancovisión que figura en la pantalla Tu contribución es muy valiosa para la misión Anímense a ser padrinos de la organización Coñan de Yarañé Estamos, estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia Aquí acompañado de otros jóvenes ya Porque el Trienio de la Juventud nos reúne a todos Y siempre recordemos que es en familia Porque acompañar a nuestros jóvenes para abrazarse a Jesús Para hacer ese camino de conocer a Jesús De arraigarse en Jesús y posteriormente de dar frutos Necesitamos acompañarnos todos, ayudarnos Algunos con más energía, con más fuerza, verdad Pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena Nos encontramos con estos jóvenes, muy bien Buenas tardes queridos jóvenes A ver si se presentan un poco y así les conocemos Yo soy Rodrigo Alfonso Benítez de la diócesis de San Pedro Apóstol Y soy el coordinador de la pastoral de juventud de mi parroquia ¿Y hace cuánto tiempo que estás ahí trabajando? Y comenzamos con el Trienio, de hecho O sea, el año pasado Sí, comenzamos con el Trienio Entonces ya tenés experiencia y nada ¿Cómo decís nada? Sí, estamos de lleno con el Trienio Ya, bueno, vamos un poco aquí Muy buenas tardes, les saludo a Jéssica Benítez Soy de la diócesis de San Lorenzo Específicamente mi servicio es en el área de comunicación Entonces venimos a comentar nuestra experiencia Entonces, es comunicador hoy en la película Y el siguiente, a ver con quién estamos hablando Muy buenas tardes, mi nombre es Blas Duarte Soy del Vicariato Apostólico del Pico Mayo Y estoy como encargado de prensa del Vicariato También Del equipo coordinador Y decime un poco ahí, ¿dónde es tu casa? ¿En qué lugar? Yo vengo de Mariscal Estigarribia ¿Mariscal Estigarribia? Así es, Mariscal Estigarribia Pero Jesús, Dios 525 kilómetros hasta Asunción Sí, contame, ¿qué tal? Hoy viene la juventud Hay muchos jóvenes, gracias a Dios Contamos con muchos jóvenes En serio Lo que abarca el Vicariato Y ahí están con los del OMI, ¿verdad? Sí, estamos con los Oblatos de María Inmaculada Así es, padre ¿Y qué tal los trabajos ahí con la parte juvenil? ¿Tienen muchos grupos juveniles? ¿Están tratando en serio y llevando adelante esto del trienio? Sí, contamos con 18 comunidades juveniles En todo el Vicariato Apostólico Y están muy animados los jóvenes ¿Y cómo son esas comunidades? ¿De cuántos jóvenes así que se reúnen? ¿Asiduamente reflexionan? Tenemos la comunidad más poca Que tiene más pocos jóvenes Son entre 20 jóvenes Esa es la más poca La más poca O sea que normalmente entre 30, 40 30, 40 Tenemos una comunidad juvenil que está en Filadelfia Que tienen 45 jóvenes en una comunidad juvenil ¿Y ustedes utilizan también, por ejemplo, Radio Paipucú? Sí, de hecho que tenemos un programa El equipo del coordinador tiene un programa Mira que yo trabajé mucho tiempo ahí en Radio Paipucú ¿Así, padre? Sí, cuando era joven Sí, tenemos Hace 20 años por ahí, 22 años atrás ¿Cuándo comenzó recién Radio Paipucú? Un programa de audiencia juvenil los sábados ¿En serio? Sí, así es, padre Qué espectacular ¿Y las hermanitas ahí también les ayudan? También tenemos Porque ahí están las hermanas azules Sí, las hermanas azules Sí, 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 sí Las hermanas franciscanas También Ya Y tenemos ayudas Sí, sí, sí Y decime un poquitito ¿Y cuál es así tu experiencia, Blas, en este sentido? Mi experiencia Bueno, yo quiero contar una experiencia muy especial Que me tocó vivir Bueno, vamos a luchar El año pasado tuvimos lo que es la convivencia juvenil En una comunidad indígena que queda de Mariscalista y arriba Que queda 350 kilómetros 350 kilómetros ¿Te usamos un buen ir a vender con la puina? Sí Así mismo, padre Qué vaga Participamos de esta convivencia Lo más lindo fue De que Siendo tan lejana la comunidad Sí Tuvimos una participación de 250 jóvenes ¿En serio? 250 jóvenes De los cuales el 80% eran indígenas Indígenas Sí Estamos En una comunidad indígena Que se llama San Leonardo Fischat Y tuvimos una linda experiencia Tuvimos tocando lo que es el trienio de la juventud Muy animados los jóvenes quedaron en ese encuentro Sí Y también una cosa linda que tuvimos Fue la misión dentro de la comunidad ¿En serio? Tuvimos una misión Dentro de la comunidad indígena Y fue muy lindo El recibimiento de esa gente De todo ese De vivir el día a día De lo que pasan estos hermanos indígenas Muy hermosa experiencia, padre Qué espectacular Bueno, de esto podemos seguir conversando Qué lindo del año en el tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar por aquí San Lorenzo A vernos por alguna experiencia espectacular que vos tengas, Jessica Bueno, y en realidad una de las experiencias más importantes Que estamos pasando ahora a nivel diocesano Es que hicimos, realizamos un viaje a Colombia A Bucaramanga Y tuvimos la experiencia de lo que fue el aguapanelazo Y nosotros también quisimos hacer algo diferente acá en nuestro país O sea, vos te fuiste a Colombia con un grupo de jóvenes Sí, nos fuimos a participar de una escuela de liderazgo juvenil ¿En serio? ¿Vos sos líder entonces? ¿Líder colombiana? ¿Líder colombiana? No, ahí paraguaya, padre Bueno, a la cuenta ¿No vos eres aprendeño o algo de los colombianos? Bueno, ¿y después? Sí, sí, realmente sí Y realmente es una linda experiencia la que se está innovando ahora La que es el cocidito con pan Donde se sale la cultura del encuentro con gente Donde está en situación de calle, con vendedores Y a coches También personas que son vendedores Que ya se preparan la noche siguiente para poder vender Porque esto se realiza los domingos de tarde En la esplanada de nuestra catedral Y realmente hay una buena recepción Y es increíble como se asombra De el hecho de poder compartir con ellos Y romper la rutina Y sobre todo evangelizar desde esa perisférica Porque muchas veces tenemos tantos prejudicios Y nos olvidamos de compartir con ellos también Claro, interesante Y se reúnen los jóvenes entonces Sí, se reúnen los jóvenes A mí lo que me interesa es eso que estás diciendo Que son verdaderamente Eso cuida coches, humimbos y ajuga verdaderamente Bueno, a veces cuando nosotros hablamos los jóvenes Los jóvenes, pero ya va allí la juventud y fin del día Yo digo, todos los jóvenes Sin hacer excepciones No es que digo también que los jóvenes Pero no encerrarnos Porque algunas veces pensamos Que solamente los que podemos Tenemos ese tiempo libre Libre de cierta manera Nos vamos Pero aquellos que tienen que ganarse Minuto a minuto la vida Estando ahí cuidando un cochecito ¿Verdad? Donde sabemos que la realidad está muy fuerte Ahora instalada en cuanto al consumo De diferentes tipos de drogas Ya sean legales o inlegales Y realmente acuden a la semana Perdón, perdón Jessica ¿Ese es un movimiento, un grupo, una casa Donde reciben a estos chicos? En realidad es un centro ambulatorio Una pastoral preventiva Que se llama el centro ambulatorio Oscar Antonio Y realmente los jóvenes Llegan al campanario de la parroquia Donde se habilitó el consultorio Donde van psicólogos Van jóvenes para animarle Porque al entrar en ese mundo Donde se encuentra con la cultura de la muerte Entonces necesita animarse con su par Más allá de la parte psicológica y espiritual ¿Sabes por qué te preguntaba eso Jessica? Porque hay tanta necesidad en nuestro país La droga cada vez nos ha invadido más Muchos jóvenes que están metidos con eso Algunos entran porque Famosos, juventud, adolescencia Para probar un chiquitito la experiencia Piensan que después van a salir así nomás A Montemar Yo eso lo digo lastimosamente Como salesiano y como sacerdote Y ahora que estoy escuchando esto Me interesaría también conocer Porque alguna vez se le tengo que enviar A algunos lugares Y eso es lo que tenemos que tener Si podemos poner el teléfono A quien llamar A quien etc Entonces Jessica Entonces porque hay muchísimos jóvenes En esta necesidad Hay familias que lloran Que claman Padre ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Sí Entonces les esperamos a todas las personas Para mayor información Pueden llamar a la parroquia Después podemos pasar el número Sí, sí Nos vamos a poner aquí en la pantalla ¿Verdad? Sí, para mayor información Y para que puedan acudir Este, flaje lo que sea Gracias, gracias Jessica Y bueno Y vamos a escuchar un poco de aquí Vos dijiste hacia San Pedro ¿Verdad? Y andé medio yo valli y nada Que ese concesionero Sí, cerquita Entonces cerquita ahí nomás Bueno, ambas te coñan de valli y nada ¿Cómo andamos? Nuestra experiencia con el grupo de pastoral juvenil Además de que empezamos con el trienio Porque es una pastoral relativamente nueva Además de las experiencias de compartir con los jóvenes de las comunidades Y demás La experiencia que marcó y sigue marcando al grupo Son nuestras visitas a la penitenciaría de San Pedro Donde el 80% de la población es joven Más o menos 20 años de promedio Qué vago Sí Y los que están en la cárcel también son jóvenes Hay muchos jóvenes Sí ¿En serio? Muchísimos jóvenes ¿Y cuáles son? Disculpame un poco que así te corte Pero digo que eso medio me duele el corazón ¿Verdad? Sí ¿Cuáles son un poco así normalmente las causas? Vos sabés más o menos Ustedes van y le visitan Hablan con ellos ¿Saben los motivos por qué estos jóvenes están ahí en la cárcel? Y sí La mayoría Como dijo Jessica Por drogas Por ser carteristas, asaltantes y así ¿En serio? Sí ¿Y así cuando decís drogas ¿Es porque consumen o porque plantan? Consumen y venden Y venden también Por eso Y no solo son jóvenes de Paraguay Sino que también internacionales De Perú De Bolivia ¿En serio? Sí ¿Se encuentran ahí jóvenes? Y que no tienen ningún familiar aquí Entonces están prácticamente solos Imagínense Bueno, ¿y en qué consiste esa pastoral que ustedes hacen? Ustedes mismos los jóvenes se van Cantan Rezan Rezan Catequísimas ¿Es la Bellavoz? Sí Principal Empezó como un coro Ah, como un coro Sí ¿Se iban a animarle un poco con el canto? Luego conté la experiencia en Amistad con Cristo el primer año del trienio en liberación Y gracias a eso surgió la iniciativa del obispo y de toda la diócesis Toda la diócesis ahora se está moviendo Los sacerdotes de cada parroquia un domingo X Calendarizan Y se van a hacer misa En la cárcel Donde O sea, usted Gracias a usted Que movieron Le entusiasmaron Y sí La gente se movió detrás de nosotros Gracias a Dios Le felicito Eso es lo bueno O sea, fruto un poco del trienio Sí Bueno, pero va A pobresa Sí Esa es la forma como se tiene que ayudar Y ahora decimos vos Pero ahí en esa zona Dicen que se planta mucha droga Ambas Es la bellapoda para que eso se desaparezca Tipo difícil Es de nuestra realidad ¿Ah, sí? Y impedir que se siga haciendo ¿Verdad? Dentro de lo que cabe Es dar apoyo a los jóvenes Que están ahí Porque muchos, como dije Están solos Sin visitas Y Y sobre todo para que no caigan también ¿Verdad? El sistema preventivo Y los jóvenes que van a visitar la cárcel O la penitenciaría ahí Tipo Desde que se van ahí adentro Van a pensar ahora dos veces Antes de hacer cualquier cosa Que como consecuencia le lleve ahí Claro Porque es muy impactante La situación dentro Sí, sí, sí Y bueno Entonces así estamos viviendo Con estos jóvenes Experiencias muy interesantes Como decíamos al inicio No es fácil ¿Verdad? En tan poco tiempo Expresar Tantas lindas experiencias Que tienen los jóvenes Aquí apenas tenemos Tres jóvenes Que están contando Lo que ellos están realizando Sabemos que existen Miles y miles de jóvenes Que se han metido Que se han arremangado Durante este Un año y medio ya ¿Verdad? Del trienio De la juventud Algunos en forma muy calladita De estas cosas Por ejemplo No es que se sabe demasiado Lleva Lo vamos a estar contando Ahí la vamos a ver Pero sin embargo Hasta a mí mismo Me sorprende ¿Verdad? Incluso yo sé Que por estos lugares Aquí por Central También hay otros jóvenes Que están muy metidos En estas cosas ¿Verdad? Para hacer el bien Y eso es el objetivo Principal ¿Verdad? De este El trienio De la juventud Pero tenemos todavía Tiempo Y hay que ofrecer Las cosas lindas Y es por eso Que Jóvenes para los Jóvenes En Familia Ha invitado A estos jóvenes Y están con nosotros Compartiendo sus experiencias Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los Jóvenes En Familia Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Tus ganas de vivir Donde falte Donde falte La esperanza Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti Te doy Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sed de ti Llévame Llévame Donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte Donde falte Donde falte La esperanza Donde todo sea triste Simplemente Por no saber de ti Donde falte Donde falte Donde falte Donde falte Donde falte Donde falte Cena benéfica de fin de año Ñan de Yarañé Ayúdenos a sostener la evangelización A través de los medios de comunicación El sábado 10 de noviembre Nos encontramos en la churrasquería Ogaushu Solicite sus adhesiones A estos números que figuran en la pantalla Show en vivo Y muchos premios Sábado 10 de noviembre Churrasquería Ogaushu Ñan de Yarañé El desafío de soñar despierto Y querer cambiar el mundo El desafío de romper las barreras Y enfrentarte a la adversidad El desafío de ser líder Y aprender de lo que pase El desafío de entender que avanzar Significa trabajo Empeño Esfuerzo Y ganas de cambiar la mediocridad Por tu propio desafío Elegí un desafío Traicioná la mediocridad Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Etimax Group Sociedad Anónima Fábrica de etiquetas Autodesivas Y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-3002-88 Estamos en Burucuyá 1283 Entre Coetín Y Nibacle Lambaré Etimax Group Sociedad Anónima El desafío de la Asunción El desafío de la Asunción El desafío de la Asunción Querido amigo Te invito a ser padrino De Ñan de Yarañé Para que la enseñanza bíblica Llegue a todo el Paraguay Porque la palabra de Dios Es pan de vida Porque el reino de Dios Está cerca Con tus donativos Seguiremos en los medios De comunicación Puedes girar al 0981 50 50 36 A la cuenta Banco Visión Que figura en la pantalla Tu contribución Es muy valiosa Para la misión Anímense a ser Padrino De la organización Con el Ante Yarañé Jóvenes para los jóvenes Estamos volviendo Y ya en este último bloque Nos encontramos Con la gran mayoría De los que han participado A quienes ya conocemos Hemos compartido Experiencias hermosas En que consiste también Este trienio De la juventud Jóvenes para los jóvenes En familia En este sentido Estamos muy contentos ¿Verdad? Pero quisiéramos hablar Un poquitito más Para redondear un poco Porque ellos también Ofrecen Algunos talleres Entonces ¿Vos podrías explicarnos En qué consisten Estos talleres? Gracias Padre Sí, así mismo Bueno, los talleres Lo estamos viviendo Ya lo hemos hecho A nivel nacional Conjuntamente con La Comisión Episcopal Y bueno, el taller Sirve un poco Para reforzar Un poco Qué estamos haciendo Nosotros En este pequeñito Servicio Que hacemos En nuestras parroquias En nuestro alrededor En nuestra familia En casa Con mamá Papá Y cómo podemos Reforzar El sentido De la escucha Por sobre todo Al otro No solamente Al joven Que quizás No conocemos ¿Verdad? Sino también Que podemos Realizar ese servicio En casa Sino que sirva Un poco De que el otro Se sienta importante En la escucha De lo que quiera Contarle A la persona Esa confianza Que se pueda Realmente llegar A reforzar Y a comentar Un poco Los talleres Padre Te comento Que también A todo A nivel nacional ¿Verdad? Que lo estamos haciendo Ahora la multiplicación Lo hicimos Uno a nivel general A nivel país Y ahora De allí salieron Los multiplicadores Que estaríamos llevando A nuestras realidades Cada uno Con una realidad Diferente En su respectiva Diosesis En su parroquia En su comunidad Para que también Lo pueda vivenciar Ese taller Espectacular Blanca ¿En qué consiste Veramente ese taller? ¿Qué es lo que hacen? Muy bien padre Para nosotros Es todo un sueño ¿Verdad? Este taller surgió Justamente De esa llamada Que nos hace La iglesia De estar Allí donde nos llama El joven Quiere capacitarse Sí Y capacitaciones Podemos encontrar En todas partes Pero esa Capacitación interior De encontrarse Consigo mismo Encontrarle a Dios En el otro Y en lo que yo estoy Haciendo como joven Al servicio A los demás Con una actitud Como decía Bien Teresa ¿Verdad? De escucha De atención De apertura De compromiso No es tan fácil ¿Por qué? Porque como jóvenes Estamos acostumbrados A hacer muchas cosas Pero no pensamos En lo que hacemos Ya Entonces esa es la gran diferencia Entonces ¿Qué hacemos? Son tres días de encuentro Viernes, sábado, domingo De conocimiento interior De conocer al otro A través de distintas dinámicas ¿Verdad? Que estamos haciendo Acá Fran nos ayuda Con todo lo que es la música Y la parte espiritual De animación Porque es un taller De integración Y de mucha espiritualidad No es retiro Pero es un taller Tipo retiro Porque el que hace el taller Como dice Teresa Está así como que No podés quedarte con lo mismo O sea Hice mi pastoral Me fui a la cárcel Me fui a O sea es de compromiso También al mismo tiempo Como decía Un poco Jessica ¿Verdad? Me fui Compartí Pero algo más Ese algo más Y ese algo más Es lo que Lo hacemos Desde una actitud De discernimiento Bueno Eso es lo que quería saber La Bella Concretamente O sea es un encuentro Donde tienen sus dinámicas Le prepara espiritualmente Profundamente Sale con toda la pila Y a ja que lo mitad Esto es un cañón Que tenemos adentro Un volcán Que tenemos que ¿Verdad? Para que elisa Les delicito Bueno Mira que nuestro programa Home Añan de Inna Entonces vamos a comenzar Un poco a ver Los mensajes Vamos a comenzar contigo Mensajes Para la familia Y para los jóvenes También Gracias padre Y bueno Y estamos Desde esta comisión Nacional A todos los jóvenes Del Paraguay Que tengan esa apertura A que no tengan miedo Y a que puedan Vivenciar Este trienio De la juventud Que como ya lo habíamos Viniendo diciendo Que es una opción Preferencial Por cada una De esa juventud Paraguaya Entonces A no tener miedo Y a estar allí presente Ya Bueno A ver Ahí pasarle a Rodrigo ¿Qué mensaje Vos le dejarías? Yo te estaba mirando Todo el mundo Inna Sí Pues como dijo Techi A no tener miedo A salir Porque La iglesia Ahora nos invita A salir Al encuentro De ese otro joven Y no solo jóvenes Sino que familias Enteras detrás de ellos Así es que Todos Todos los jóvenes Somos iguales Así es que A salir al encuentro De los demás Ya Francisco Bien dormí Y bueno Como ya decían ellos Y quiero agregar una frase A esto La santidad comienza Donde termina Nuestra zona de confort Entonces A salir de la zona de confort En busca De aquel que necesita Abrazarse a Cristo Jesús Bueno De este lado Allá Con nuestro Enrique Que hizo el logo Bueno Quiero decirle A todos los que están viendo Que se juegan por Jesús Que Que lo da todo Que no perdemos nada Con Él Y Sea lo que sea Él va a estar con nosotros Por eso Tenemos que abrazarnos a Él Bueno Muchas gracias Y vamos a ver un poco Blas ¿Qué va a vos le vas a dejar Yo le digo a todos los jóvenes Que se animen Que sean más protagonistas En lo que es la iglesia Porque lo fundamental Para nosotros Es la oración Y la participación De la Eucaristía Así que yo le animo A los jóvenes A que sean partícipes De este gran trienio De la juventud Ese sería Abrazarse Abrazarse Blanquita Blanquita Yo invito a todos A permanecer en Jesús El que permanece Produce mucho fruto Y el gran desafío Para el próximo año Es producir fruto Entonces Mi 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 gran mensaje Es permanecer en Jesús Ya Bueno Y Jessica Por último Último A ver y desearle a todos Que sean Que se juegan por Jesús Que Él Ofrece muchísimo Como decía Nuestro amigo Enrique Y que seamos muy felices Sobre todo Porque Él es la alegría Del Evangelio siempre Ya Muy bien Muchísimas gracias Y entonces Ahora como ustedes ya saben Nuestro programa siempre concluye Con la lectura De un Versículo Bíblico Que nos ayude A entrar más En todo lo que hemos reflexionado Y justamente por eso Tomamos lo que ellos Este Nos ofrecen Para este año En el capítulo 15 De San Juan Del 1 en adelante Que nos habla Jesús la verdadera Vim Para permanecer En el Señor Unidos Yo soy Dice la verdadera vid Y mi Padre Es el viñador Él corta Todos los sarmientos Que nos dan fruto Al que da fruto Lo poda Para que dé más Todavía Ustedes ya están limpios Por la palabra Que yo les anuncié Permanezcan en mí Como yo permanezco En ustedes Así como el sarmiento No puede dar fruto Si no permanece En la vid Tampoco ustedes Si no permanecen En mí La palabra de Dios Continúa Pero nosotros Solamente hasta ahí Y volvemos A mirar Verdad Algunos elementos Para subrayar Lo que el Señor Y la palabra del Señor Nos invita Verdad Primero Que Jesús mismo Se nos presenta Como la vid verdadera Después también nos invita Y nos dice Y nos dice que el Padre Hay que cortar Hay que cortar Ahí recién decía Francisco Que la santidad Consistía justamente Allí donde termina Nuestra zona del confort Que espectacular Esta frase me encanta Verdad Porque muchas veces Sin embargo aquí Cortar Dice Cortar aquellas cosas Que son superficiales En nuestra vida Y después El que da fruto También Bien El Padre lo poda Parece un poco contradictorio Pero no es ahí Upeisha Porque el hecho De esforzarse De luchar Siempre uno va descubriendo Algunos elementos Que tienen que seguir creciendo Y esto es importante Dentro de nuestra vida También Verdad Seguir creciendo Y más todavía Para que dé fruto Y mucho más aún El año que viene Estaremos hablando Bastante de esto Y bueno Después nos dice Ustedes ya están limpios Es decir Aquel que tiene la intención Aquella familia Aquellos jóvenes Que desean verdaderamente Seguir creciendo En su vida cristiana En ese compromiso Grande también Por hacer el bien A los demás Entonces de esta manera Estamos llegando Al final De jóvenes Para los jóvenes En familia Y como siempre Queremos dejar también Una bendición A todas las familias A todo nuestro país A todos los jóvenes Principalmente Que se entusiasmen Que tengan ese deseo De entregarse por Cristo Y sobre todo Abrazarse a Cristo Para que podamos Permanecer en Él Y dar mucho fruto Que la bendición Del Señor Descienda sobre todos Ustedes Sobre todas nuestras Familias Sobre nuestro país El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Jóvenes para los jóvenes Hasta el próximo domingo Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de El Hijo El Hijo El Hijo Gracias por ver el video.